Bueno, mi nombre es Borja, para los que no os conozcáis y vamos a hablar un poco de... Bueno, cuando presenté esta charla con Emotion yo era muy fan de Polymer Acabamos de empezar un proyecto bastante grande 100% Polymer y seis meses después, pues... he tenido que modificar la primera slide ¿Vale? Ahora veremos un poco por qué y qué propone Google qué pasa en la realidad y demás ¿Vale? Lo que decía, me llamo Borja Godoy soy front lead en Barravesmeaning y además doy clases en Ficticia Luego también colaboro con el Google Developer Group y con un meetup que si no habéis ido os aconsejo que vayáis que aquí hay uno de los que fundó fundó que es Open Source Weekend ¿Vale? Vale, ¿qué son los Web Components? ¿Quién conoce el concepto Web Components? Joder Vale Bueno, ya lo he explicado Don antes bastante mejor que yo ¿Vale? Pero los Web Components son un estándar de la W3C ¿Se ha roto la presentación entera? No, no, pero... Que implementa cuatro conceptos fundamentales ¿Vale? El primero de ellos es CustomLM en el que podemos realizar nuestras propias etiquetas ¿Vale? HTML El segundo de ellos es Template Es decir, podemos hacer plantillas HTML dentro de nuestras etiquetas El tercero es HTML Import Podemos importar en el propio HTML nuestras etiquetas para poder utilizarlas Y el cuarto de ellos y el más doloroso es el Saudon El Saudon es bonito en la teoría Actualmente, bajo mi experiencia con Polymer bastante malo en la práctica Y lo que hace es encapsular el código y que no afecte al resto del árbol ¿Vale? Lo que hay dentro de él ¿Y qué es Polymer? ¿Quién conoce Polymer? Joder Bueno, Polymer simplemente son CustomElement ¿Vale? Una librería que implementa CustomElement pero que además está muy promocionada por Google y es SuperShort ¿Vale? Entonces, guay Google potencia los web component el puto paraíso, ¿no? Vale Vamos a ver cómo hacer aplicaciones con Polymer Empecemos por lo que propone Google Vamos a ver lo que propone Google que aparentemente está bastante bien y es bastante interesante que es tenemos un punto de entrada que es el index de toda la vida ¿Vale? Y un componente shell Bajo ese componente shell encapsulado dentro de un Saudon tenemos el resto de nuestra aplicación ¿Vale? Todo Polymer propone un ejemplo básico como siempre que es ListView y DetailView ¿Vale? Que son también componentes web y que por tanto tienen encapsulado dentro de su Saudon más componentes ¿Vale? Entonces tenemos un árbol hacia abajo bastante interesante Luego como vemos aquí tenemos dependencias de las propias vistas y dependencias compartidas en toda la aplicación ¿Vale? Este es el modelo general que nos propone Google y nos lo muestra con unos casos de estudio ¿Vale? Unos casos de estudio súper complejos como es la SOP ¿Vale? Si os fijáis tenemos un index el shell sería el AppElement que está dirigido por un IronPages que es simplemente un paginador ¿Vale? O sea que es una SinglePage Application y que tiene distintas artistas ¿Vale? A primer nivel Recordad esto a primer nivel BrowserView DetailView y CarView y luego propone una capa de datos que se se orquesta mediante DataBinding y Eventor ¿Vale? O sea los datos se lanzan al padre y el padre por DataBinding da a los hijos los diferentes datos ¿Vale? Si hay algún concepto que no estéis familiarizados como DataBinding ShadowDom y queréis que que indaguemos un poco más ahora es el momento levantad la mano ¿Vale? Estamos un poco con familia y y lo explico sin problema ¿Vale? El siguiente caso de uso es una página News que salió genial era era súper rápida pero también como veis es súper compleja tiene un nivel de añadimiento en el que tienes el Shell es el NewsApp tiene solo dos páginas ¿Vale? Un enrutado que eso también es divertido cuando lo veamos luego y la parte de datos es orquestra igualmente las rutas es más peculiar porque tienen un router que que controla que controla las páginas de la IronPage y lo que hace es intercepta el cambio de ruta coge la ruta y coge la ruta y mediante un patrón le da a la IronPage la página que tiene que servir ¿Vale? Una u otra ¿Vale? La realidad ¿Vale? La realidad ¿Vale? En la realidad nos encontramos algo mucho más complejo evidentemente no vamos a tener solo una línea sino que vamos a tener varios niveles de anidamiento como mínimo yo creo que con dos niveles de anidamiento ya tenemos una página que ya nos cuesta manejar con Polymer y con Polymer a secas ¿Vale? Y tenemos esto ¿Vale? Tenemos un un sel evidentemente que encapsula las tres vistas principales pero esas tres vistas principales a su vez tienen sus vistas vamos a poner el ejemplo de del perfil de LinkedIn por ejemplo ¿Vale? Tendríamos por ejemplo aquí la vista de detalle del usuario aquí tendríamos la parte de preferencias por ejemplo del usuario y demás ¿No? Entonces conforme más va bajando el árbol más niveles de anidamiento tenemos entonces el router que hemos hablado antes que ya profundizaremos un poquito más adelante ya se nos queda corto porque si si os acordáis lo que hemos dicho que le va diciendo a IronPages que vaya cambiando la página ¿No? con lo que va leyendo la ruta ¿Vale? Y luego por otro lado tenemos un modelo de datos que no tenemos solo dos dos modelos evidentemente tenemos un chorro de modelos que servir y evidentemente pasar un dato por data binding desde aquí a aquí está bien es fácil y divertido pero si lo tienes que pasar aquí la cosa empieza a complicarse porque tienes que ensuciar todo el DOM y pasar datos a través de todos los atributos de todos de todos los elementos del DOM ¿Vale? Eso hace que ensuciemos mucho el DOM y que tengamos que tengamos atributos en vistas que son meramente transitorios que no lo vamos a usar en nuestra vista lo que pasa es que necesitamos que pase hacia abajo ¿Vale? Eso empieza a ser una tortura entonces ahí cuando ya empiezas a llorar ¿Vale? Claramente ¿Vale? Cuando empezamos con la aplicación en barra vez la primera pregunta que nos hicimos ¿Cómo narices empezamos a hacer esto? ¿Vale? Porque es muy bonito hacer una aplicación con una tecnología nueva y demás pero no sabíamos por dónde empezar Uno de los primeros puntos que atajamos fue identificar los tipos de componentes que había Vélez estaba hablando un poco de ellos antes y yo soy un poco más vulgar hablando de este tipo de componentes Primero tenemos los componentes tontos que son aquellos meramente que pintan y puntos Por otro lado tenemos los componentes lógicos que son aquellos que hacen una lógica javascript pero no hacen nada pintado y por otro los componentes vistas Esto es una clasificación mía que he deducido ¿Vale? Aquí por ejemplo este señor piensa tiene otra clasificación propia pero desde mi punto de vista estos son los tres tipos de componentes que hemos identificado Vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos ¿Vale? componentes tontos Esto tiene un componente tonto es un paper tab ¿Vale? que lo único que hace es pones el número de tabs que quieres aquí por data binding coge el valor que tiene asignado cada tab y entonces nos sirve por ejemplo para paginar ¿No? Sería un elemento tonto que simplemente le pasa el dato y pinta ya está ya está no hace mal Por otro lado tenemos los componentes vistas lo han descolocado todas las transparencias los componentes vistas los componentes vistas son componentes mucho más más grandes ¿Vale? que que engloban el resto de componentes ¿Vale? engloban los componentes lógicos y los componentes y los componentes tontos si os fijáis aquí tenemos un navigation drawer con una paginación y con un y con unas vistas ¿Ok? y los componentes lógicos en este caso este componente hace una petición ayer de forma totalmente declarativa y sin nada de javascript esto hace que simplifique por un lado las cosas pero por otro lado te las entorpezca porque si tienes en un hijo datos que quieres pasarle a un hermano tienes que pasarlo por un patrón o sea tienes que usar un patrón mediador pasarlo por el padre para que se lo builde ¿Vale? eso lo veremos más adelante en la capa de datos ¿Vale? hasta aquí los tipos de componentes ¿Bien? ¿Alguna pega? ¿No? Bueno pues seguimos el enrutado ¿Vale? el enrutado de el enrutado de lo que propone Google ¿Vale? es muy simple porque tenemos un primer nivel un primer nivel nada más que tenemos un barra browser view barra detail barra lo que sea ¿No? ahí todo es muy simple entonces lo complicado viene cuando tienes cuando tienes esto ¿Cómo llegas hasta esta vista? con un enrutado arriba del todo ¿Vale? pues lo que hemos hecho nosotros es aparte de poner un uproot en cada en cada nivel porque si os fijáis en la estructura ¿Vale? si os fijáis en la estructura esta esta y la que tenemos aquí tenemos como upsells dentro de upsells dentro de upsells entonces como un anidamiento de paginadores ¿Vale? entonces lo que hicimos fue poner un uproot en cada nivel y añadirle un behavior el behavior lo que añade es un comportamiento ¿Vale? entonces es como un para todos y hace que todos tengan la misma funcionalidad ¿Por qué es necesario el behavior? pues el behavior es necesario porque necesitamos controlar el permiso por rutas cosa que el componente de rutas de Polymer no nos lo permite y por otro lado tenemos que hacer el lazy load in de páginas que tampoco lo hace el componente de Polymer de forma no lo hace solo por así decirlo y por último tenemos que controlar acciones en función de rutas un ejemplo nosotros en la aplicación que hemos hecho sale un modal cuando el usuario no tiene una serie de datos rellenos ¿Vale? entonces ahí tienes que controlar antes de cambiar de ruta si el usuario tiene datos rellenos se agarra el modal eso no se podía hacer con el componente solo evidentemente necesitabas como una capa que controlara ese tipo de cosas ¿Vale? y con esto solucionamos el tema del rutado entonces para mí es uno de los principales problemas que tiene Polymer según he oído están trabajando en ello ¿No? pero llevan trabajando dos años y creo que es lo que está haciendo que esté quedándose muy atrás ¿Vale? por otro lado la capa de datos si volvemos a lo que proponen en la capa de datos ¿Vale? es lo que os he dicho antes tenemos aquí un componente que gestiona los datos de usuario tenemos aquí un componente que gestiona los datos del producto le pasamos al padre los datos una vez los recibimos y el padre los distribuye entre los hijos genial a primer nivel también funciona muy 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 bien pero cuando vamos a esto pues evidentemente si este equipo de usuarios está más que fastidiado entonces esto lo hemos resuelto nosotros usando Redux hemos puesto Redux en medio a estos componentes los llamamos Data Manager y lo que hacemos desde las vistas es lanzamos eventos al Data Manager el Data Manager hace la petición y lo guarda en el Store ¿vale? aquí está más ilustrativo ¿vale? esto para datos específicos en la opción de venta usuarios el Data Manager lo guarda en el Store y por ejemplo en este caso en la vista de proyectos que quiere consumirlos lo consume mediante Polymer Redux ¿vale? Polymer Redux es un componente que que implementa Redux ¿vale? de forma que cuando declaras una propiedad si pones State Path está escuchando continuamente el Store y los cambios del Store del objeto que le pones ¿vale? y lo mismo pasaría con proyectos por ejemplo ¿vale? entonces ya tendríamos aquí nuestra propiedad afindeada y no tendríamos que pasar de padre a hijo los datos si nos hiciera el nombre así por otro lado nos hemos encontrado con datos específicos ¿vale? hay vistas que necesitan datos que solo se van a usar en esa vista y no se van a usar en ningún otro lado de la aplicación ¿vale? entonces eso para evitar que el Store sea muy 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 grande ¿vale? lo ponemos a nivel de a nivel de vista ¿vale? entonces lo que hacemos es un ¿os acordáis del componente que habéis visto antes de Iron Ajax para hacer las peticiones? pues tenemos un graper porque hacemos lanzamos peticiones a un servidor tenemos un graper y y las traemos en la propia vista porque eso no va a quedarse ahí dentro encapsulado y no va no va a usar en ningún otro lado ¿vale? vale vale esta también es otra divertida la internalización de la aplicación lo mismo con un nivel es fácil divertido porque pasas el lenguaje hacia abajo y ya está no pasa nada en joder macho en nuestro caso lo que hemos hecho ha sido el problema que tuvimos era que los hijos no escuchaban el lenguaje entonces tendríamos que pasarlo por todo el árbol igual que pasaba con los datos ¿vale? el lenguaje que tenía en ese momento en la aplicación lo que hemos hecho ha sido guardar el lenguaje en Redux ¿vale? y así se comunican las vistas con el lenguaje mediante Redux el problema también viene con los componentes que hay dentro de las vistas componentes de terceros que están importando y que no pueden llevar Redux porque si no lo acoplarías a algo que no es necesario ¿vale? en ese caso sí que lo pasamos por Atabinding pasamos el lenguaje por Atabinding a componentes que son externos a la aplicación ¿vale? entonces de esta manera conseguimos leer los recursos en cada vista en cada nivel y conseguimos cargar el idioma por igual en toda la aplicación ¿vale? vale y algunos otros problemillas que nos hemos encontrado reutilización de componentes ¿quién ha conseguido hacer un componente car para toda su aplicación? ¿tú? ¿nadie? vale ¿veis alguna similitud entre esas cards? ¿vale? o sea ¿podríais usar una misma card para eso? ¿sí? ¿no? ¿quién ha dicho meh? tú no vale ¿sí o no? bueno nosotros teníamos cinco cards distintas para esta misma card para estas cards entonces encontrar un componente que sea 100% reutilizable en toda la aplicación lleva mucho tiempo y lleva una colaboración de la gente de UX y diseño espectacular o sea nosotros lo que hemos hecho para solucionar esto es esto que ha salido antes ¿vale? hemos creado un catálogo de componentes que compartimos con UX entonces los diseños van un poco enfocados a nuestros componentes y cuando hay que crear un componente nuevo nos juntamos hablamos por qué hay que crear un componente nuevo y vemos si es viable si no y por qué de esta manera conseguimos un catálogo de componentes bastante amplio y conseguimos además que la plataforma sea uniforme además que no de esta manera no hacemos 20 cards distintas porque se cambien en un detalle a día de hoy tenemos una card ¿vale? genérica ¿vale? y y y sí que y el catálogo de componentes sí que ha funcionado bastante bien ¿vale? más cositas mantenimiento de componentes y subversiones cuando tienes un equipo muy pequeñito de cuatro personas de repente en una aplicación tienes 20 componentes entre cuatro personas mantener 20 componentes es un dolor porque cualquier modificación implica una subida a aquí ahora una subida de versiones entonces ahora que el equipo ahora que nuestro equipo sí que es más grande sí que es fácil ¿vale? pero el mantenimiento de los componentes y subversiones es un dolor es un dolor no es tan fácil de llevar cuando tienes equipos pequeños construcción de versión a producción ¿vale? el Polymer Build está guay para jugar cuando fuimos dos días antes de subir a producción a alguien se le ocurrió abrir la aplicación en Internet Explorer 11 y creo que todos sabemos lo que pasó ¿vale? los Polyfills que queríamos que estaban funcionando no estaban funcionando porque el Polymer Build tiene un el preset que hace que compile Asmetscript 5 tiene un un fichero de configuración de Babel bastante cerrado y no podíamos acceder a él entonces la solución que optamos y que nos nos ha llevado casi un mes implementar ha sido meter Webpack ¿vale? hemos metido Webpack y ya hemos aprovechado aparte de para los Polyfills y para que funcione en todas las plataformas también hemos metido cosas como autoperfixes el hot reloading y demás para el desarrollo pero bueno aquí hay uno de los hay uno de los que lo ha hecho y si tenéis preguntas sobre cómo lo ha hecho que ha sido laborioso a él mira de ahí de ahí ¿vale? comunicación compleja entre componentes el problema de otro de los grandes problemas que tenía que tenía Polymer ahora no ya no porque apareció Redux es si tú querías comunicar dos componentes hermanos era un dolor y si los hermanos estaban muy abajo era más dolor todavía porque no podías capturar el evento del hermano entonces tenías que pasar por el padre y si ya querías comunicar primos estabas pero totalmente jodido hablando mal y pronto y eso lo hemos solucionado con Redux ¿vale? Redux nos sirvió nos dio un objeto global que es el Store y además el Store se comunica con las vistas y se actualiza de forma dinámica los atributos que leemos ¿vale? entonces funciona bastante bien pero también nos dio un problemilla ¿vale? persistimos datos con Redux guardamos los datos en el Local4H y nos encontramos con el problema de que Polymer intentaba acceder a datos de Redux antes de que antes de que Redux hubiera cogido lo persistido entonces hasta que nos dimos cuenta de eso pasaron días porque lo que pasaba era que machacaban los datos o sea nosotros cambiábamos los datos en la inicialización y Redux los machacaba o al revés era una locura esto la forma de resolverlo como no eran muchas como no eran muchos los datos que necesitamos desde el principio de la aplicación cuando persistía o sea de la persistencia de datos ¿vale? lo que hemos hecho ha sido usar el LocalStory ¿ok? en el LocalStory almacenamos esas tres variables que necesitamos al inicio de la aplicación y así es la forma que hemos conseguido resolverlo pero sí que es un problema que aún no tenemos 100% resuelto ¿vale? y si Google Analytics también nos da problemas ¿vale? o sea la última cosa que pensaba que nos iba a dar problemas era Google Analytics y Tag Manager no sé si conocéis Tag Manager Tag Manager lo que hace es que tiene un escuchador en la aplicación escucha los eventos y tú puedes poner filtros y analizar esos clics esos eventos ¿vale? sin tener que tocar nada del código ¿vale? entonces ¿qué problema hay? os he dicho antes que tenemos un shell que encasula toda la aplicación en un shadow DOM ¿no? cuando hacía clic en la pantalla el evento que detectaba Tag Manager era como si estuvieras clicando en el shadow DOM o sea no como si estuvieras clicando en el elemento que hay dentro o sea en el shell no como si estuvieras clicando en el elemento que hay dentro entonces eso era ya el culmen que hizo ponerle la llama Polymer en la charla ¿vale? y la forma de solucionarlo fue poniendo a nivel de index un escuchador de ese evento y setearle los valores ¿vale? entonces ya Analytics lee los datos no es lo más ortodoxo del mundo pero era la forma de hacerlo no hemos encontrado otra a día de hoy ¿vale? bueno estos son mis valientes los valientes que han aguantado todo esto que ha sido un dolor de los grandes y que por favor dadle un aplauso aunque aquí hay unos cuantos ¿vale? y nada han aguantado estos seis meses este proyecto con Polymer ha sido doloroso y nada como conclusiones hay una conclusión solo tengo una conclusión ¿Polymer es un framework? no no ¿vale? yo a día de hoy no empezaría otro proyecto en Polymer ¿vale? ¿el es Android? no tampoco tampoco no empezaría otro proyecto en Polymer en realidad lo que hemos hecho ha sido como construir casi un mini framework encima para que funcionara y nos ha hecho perder mucho tiempo cuando no lo teníamos y y nada ahora mismo yo a nivel personal estoy buscando alternativas ¿vale? y hay algunas alternativas como component in Vue Vue quieres meter una especie de componente o component nativo está todavía en desarrollo creo he leído por ahí ¿vale? pero lo que sí me está gustando bastante es esto Stencil está proponiendo unos web component que sean como agnóstico a todos ¿vale? que tú puedas importarlo en cualquier framework sin tener que importar Stencil él los compila te da un empaquetado y tú importas ese empaquetado en la aplicación que sea dentro de React Vue o Angular o lo que quieras ¿vale? entonces no sé si es la alternativa definitiva está todavía en una versión muy early está en la 0.0.6 pero sí que parece interesante recomendación pensadlo mucho es usar Polymer si queréis dormir y nada ya está ya acabamos aplausos 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 preguntillas dale, dale pero fuerte fuerte dale, dale fuerte yo creo que el caso de uso no era el mejor para el momento en el que está sinceramente a ver también ellos defienden una cosa que creo que es usar componentes web también en distintos frameworks y que siempre se han focalizado mucho en componentes y no en aplicaciones pero luego te dan como esperanzas de aplicaciones entonces que está un poco difuminada y todo entonces yo creo que yo creo que no está preparado ni para hacer componentes individuales y meterlos en no ni para hacer componentes individuales y meterlos en en distintos frameworks porque el rendimiento no es bueno ni para hacer aplicaciones grandes entonces tengo dos preguntas ¿el catapulte cuando haces un componente ¿puedes por ejemplo desde dentro del componente poner los datos hacia afuera para tener ahí un sistema de otra mínima de ese componente ¿puedes? sí el polimio tiene doble de data binding o sea desde el hijo puedes cambiar datos y el padre escucharlos por data binding sí pero entonces estás haciendo lo mismo que si lo hicieras hacia abajo es que el problema que creo o sea por lo que he leído el rendimiento de componentes en otros framework no es que sea especialmente mágico entonces yo te digo que en aplicaciones no en otro framework el componente es aislado prueba venga yo tengo bueno es una pregunta pero un poco yo con mi polimio en el claro era un poco pero muy poco así que se va a tocar el río y me sorprende un poco o sea me hace unión de que ha habido un momento en el que ha dicho polimio es un preco o no y no sé un poco o sea no sé de dónde ha salido esa idea de que polimio me sufre porque por lo que veo y por lo que yo deseaba en realidad no lo fue nunca por lo que por lo que me da porque todos estos problemas por ejemplo que estás comentando de no puedo intercambiar información entre hijos y tal en realidad son un problema que en otras librerías de UI como es RIDAS también está para eso justamente está RIDAS y tú lo estás contando para eso es igual que mismo problema que se soluciona con RIDAS como ha llevado la la bien si en realidad lo del framework lo he puesto porque hace hace dos años un amigo nuestro que dio una charla aquí miró a la cámara así miró a la cámara y dijo es más de faro pues vale dijo Google Polymer es un puto framework y entonces era por eso simplemente faltaba contexto faltaba contexto si no no es una librería es una librería de componentes si lo que quería decir también con esa frase era un poco que que no intentemos hacer que no intentemos hacer espérate que lo piense de la forma más ortodoxa que no intentemos hacer cosas que no son para librerías vale o sea que no esperemos de una librería lo que hace un framework básicamente ahora ya la he soltado desde mi punto de vista no 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 para nada pero es que esto me ha pasado miles de veces o sea desde la pasión y esto me va a mover porque yo quiero mover a la droga desde la pasión unimuntamente se habla de la droga pero esos argumentos se desmontan fácilmente cuando es que también la definición de la droga yo no sabía la diferencia yo no sabía la diferencia yo no he encontrado a nadie que me dé la definición o sea un framework un framework una cosa empieza a ser un framework cuando induce una forma de trabajo pues ahí hay digamos un cierto efecto por ejemplo el daraballi con los mostazos podría entenderse como una forma de experiencia pero es que estos debates si voy a otra cosa que me gusta mucho más que por cierto se limpia es que estos debates me parecen como muy inertes y además donde siempre no se me ha dado es que lo que tú has dicho es que me parece brillante absolutamente nadie nunca de los desarrolladores de Polina dijo que esto era para hacer aplicación absolutamente nadie nunca dijo que era para resolver la lógica de la organización y absolutamente toda la comunidad se le suelte porque no hacían lo que dijeron que nunca iban a hacer pero entonces pero entonces ¿qué hace? claro pues exactamente la conclusión que tú dices si tú quieres hacer un componente aislado y que sea una pieza monolítica que la utilizas aquí o allá puedes usar Polina pero Polina tiene ese objetivo y podemos criticar si para construir componentes aislados como piezas utilizar Polina o no mola o no pero lo que no podemos es reclamar de Polina que sea un perfecto orquestador no 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 para nada para nada los jóvenes de Polina se sentían tan estresados que se dedicaran a resolver los problemas de routing pero quizás fuese un problema yo creo que el problema que han tenido es que ese es uno de los problemas que han tenido si no quieres hacer un para mí framework después de haber de esta experiencia ¿vale? es aquel que te permite orquestar una aplicación desde mi punto de vista eso es personal es personal pero en el apartado en el apartado es mi opinión ¿vale? entonces si no querías que la gente hiciera aplicaciones no vendas aplicaciones no, no no, no si yo encantado me ha gustado mucho eso que has dicho de a quien le vale con un solo tipo de tal eso lo que pone en manifiesto es que la idea de pensar que cada componente tiene solo una vista es una mentira si totalmente y que un sitio por donde deberían crecer los sistemas de componentes es en la posibilidad de permutar lo he intentado decir en la pieza una forma de solucionar una forma que deberían resolver todos los sistemas de componentes es intentar permutar las vistas si tú entiendes que cada una de esas cosas son HTML con CSS pues el sistema de la arquitectura de datos o la arquitectura de información que es dispuesta en todos ellos sí es común la parte de código si te vale sí, sí evidentemente una vez lo has hecho todo y una pregunta ¿cuántas cards tenías de primera vez y no la verdad? bueno a mí me han dicho que 16 no, no, no joder ¿qué te pregijo? no, no yo no lo he probado pero según he leído no es la mejor en performance yo sé que he citado perdón sí 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 claro es que si vamos a ese punto es lo que decía antes ¿no? si vamos a ese punto si no sirves para obligaciones pero tampoco sirves para hacer componentes genéricos que me meten en otro sitio ¿no? ¿qué haces? ¿sabes? claro, por eso no, hombre ya está está bien a ver que quede una cosa clara que quede una cosa clara ¿vale? está estable y viva 5 ya 5 a ver una cosa que tiene hay una cosa que a ver hay una cosa que sí que está clara y una cosa que sí tiene muy buena polimer y es que al fin y al cabo está implementando los estándares o sea, tú puedes coger el template y llevarte a otro lado ¿no? no, hombre, no si 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 lo único que no tienes es ese lo único que no tienes es el data binding bidireccional ya está la cuestión es respetar los estándares sintácticos en el momento en que tú pones unos montaltos que el audio de teléfono no ha dicho lo que son ya, pero tú te lo llevas pero tú te lo llevas a Stensive por ejemplo lo soporta no, quiero decir tú puedes construir un componente de polimer y si tus contratos declarativos no utilizas mostachos que no requieren objetos javascript sí, pero que que al final al final es hacer un comasif y un replace de todos los mostachos como mucho que no te va a suponer un eh megacambio no, no por ejemplo google map es un componente no estable porque recibe el objeto mapa es un json sí, pero pero google map no está ni pasado a polimer 2 siquiera bueno, es un ejemplo que quiero decir que si quisiéramos tener un mapa estándar el control declarativo no podría recibir un json en un atributo HTML o que los atributos de HTML son para propiedades primitivas es decir hay que expulsar algo de desde que paso está cuando cuando un componente hecho con polimer deja de ser compatible no es porque internamente esté hecho con polimer es porque externamente violamos el respeto a ese estándar central y hacemos que los mostachos nos valgan hacia afuera pues si los mostachos nos valgan hacia afuera para conectar perfecto pero entonces se entiende que el contexto de reutilización de ese componente se reduce yo creo que no sería muy complicado pero bueno es mi punto de vista esto esto lo he hablado yo mucho con Javi porque en realidad nos llevamos muy bien el concepto webcomponent funciona y va a funcionar el problema es que todavía no estamos hechos a ese concepto entonces no somos capaces de reutilizar ni de abstraernos ni de suficiente no sé si me he explicado y te he contestado o sea el problema es que estamos acostumbrados con un html de copiar y pegar y de repetir y de tal entonces no estamos acostumbrados a hacer algo que no tenga nada que ver con el dominio de nuestra aplicación pero que luego vamos a usar en nuestra aplicación estamos acostumbrados a hacer en html algo que vamos a usar en nuestra aplicación entonces es como no sé comparártelo pero como si bueno no te lo voy a comparar no te lo voy a comparar porque iba a decir algo algo no positivo pero pero es que es un cambio de paradigma en realidad un cambio de desarrollo a mí me costó bueno todavía no hago componente abstracto ni de coña y ya llevo unos cuantos pero es que es muy jodido y yo creo que el único camino en la charla de Javi el ratillo que he estado porque me he tenido que venir para acá decía cosas muy cuerdas el UX y el desarrollador tienen que trabajar juntos desde ya si quieren los las empresas ahorrar tiempo en desarrollo porque un diseñador no si pero vas a pensar una vez una cosa que vas a replicar cinco veces en desarrollo es igual vas a pensar una vez una cosa que vas a replicar cinco veces y que no vas a tener que pensarla cinco veces entonces si tú te sientas con el desarrollador con Carlos que amo si tú te sientas con el UX ¿vale? y vale vamos a hacer un sistema de layouting vamos a ir a lo básico un layouting estándar para las aplicaciones componentizas esos layouting y dentro de esos layouting vas soltando cosas tus aplicaciones van a tener el mismo layouting pero vas a tener dentro de esos distintos layoutings puedes hacer millones de combinaciones y millones de cosas y ya tienes esos componentes hechos y no vas a tener que volverlos a hacer claro o sea es que hay los escuelas los que dicen que construir UX es construir lenguaje que eduque a los escuelas a cómo se usan las cosas y a que tienen modelos de integración que sean recurrentes para que haya inscripción en el uso universal de todas las aplicaciones y para eso se los usan en la aplicación y luego está la escuela que no significa que no significa plagiar o sea que tengas toda la aplicación igual que era lo que decía Carlos cuando o no Silvia cuando hablaba con ellos si hombre vamos a hacer toda la aplicación igual no vamos a hacer el layout genérico y luego le damos los estilos que quieras ¿sabes? tienes un catálogo de componentes que compartes con tu X y juntos lo desarrolláis ya está un problema que tiene un problema también que tienen los componentes Polymer es que son demasiado cerrados desde mi punto de vista la customización de un componente una vez los desarrollados no te da tanta libertad como parece que sí que tienes las custom properties si tienes slots si tienes muchas cosas pero aquí hemos sufrido mucho cambiar estilos de dentro pero mucho y el problema también es que estamos desarrollando o sea que todo el mundo ahora mismo está desarrollando componentes web ¿vale? tenemos webcomponent.org petado de componentes porque hay muchísimos componentes pero cada vez que vas a usar uno mínimo tienes que hacer una pull request pidiéndole un cambio o dándole un cambio porque necesitas algo algo distinto que no puedes hacerlo desde fuera bueno muy bien tiene que estar el componente para que no pase eso el año que viene mesa redonda cerrándolo dentro y cada uno hace contribuciones a un repo con componentes individuales pero si tú quieres hacer lenguaje tienes que hacer catálogos de componentes que se entiendan entre sí es que si tú haces un componentes y ya o otro y uno no se interoperan va a ser imposible ya que yo conforme mientras cuatro no lo tenemos así que lo que acabas de decir pues estoy quedando a la persona o a la misma porque no va a dar un mismo con trigo que está en algún lado o en algún de la gente o en otros trigo como digo al final tiene también la gente tiene que por ejemplo no tiene dentro de ti misma pero tiene con todos sistemas sí pero es que el problema que aún usando otras librerías duele yo creo que le falta comunidad sí 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 le falta que que se hagan cosas esto lo digo mucho con razón faltan o sea falta como ecosistema eso es ecosistema tooling porque ¿qué pasa con React? es lo que tú dices React tiene son componentes empezó como un generador de componentes visuales ¿no? y al final salió el React router salió el no sé qué salió el no sé cuánto que son artefactos que están alrededor pero que están hechos ¿sabes? entonces y que funcionan bien entonces eso es lo que falta ecosistema tooling Angular el otro día fui a un workshop y me quedo flipado o sea con comandos te creas el componente te lo inyectas en no sé dónde no sé cuánto sí sí pero sí bueno pero que que hay un ecosistema y en polimera hay mucha gente que lo sigue hay mucha gente que le mola pero al final cabo todos estamos igual un poco haciendo así vuelta en círculo lo que parece al no sé al no sé el framework sería un otro y el prestador lo ve como intenta ver que es framework intenta hacer esas cosas es poco atractivo porque en definitiva es un componente de los necesitables que a la hora de hacer una aplicación ya no es lo primero que está me está lo que vos me está a ver quiero hacer un componente no pero conforme lo va polimer 3 parece que va un poco en esa dirección no es como más estilo stencil ¿qué opinas de la que tiene polimer 3 hacia el polo me acabas de matar polimer es el único defensor de la ctrl sí que todo declarativo ¿no? y parece ser de las últimas del polimer se desprende la idea de que pueda hacer una copia al clon por complejo sí yo lo llamo real no ha hablado de los html módulos el motivo de esto es la razón irrevojable de que los html import no van a funcionar entonces el importar html en lo que se guarda o dentro de la declarabilidad y tal no funciona y no se va a implementar tanto Facebook como Safari como lo demás han visto que no lo van a implementar soluciones alternativas se están desarrollando los html módulos que sí te van a permitir hacer cosas más declarativas mientras no existe resolución ¿cuál es la solución que se ofrece hoy en día la forma la web que se quiere lo que se necesita para importar los html módulos pues la manera temporal de resolver el problema quitándose con el piso y quitándose todas las dependencias que se han deseado utilizar los html módulos pero el escándalo es que de hecho en el último mes el CESAC le llaman como la una de las reuniones anuales que tienen los errores de CESA debatir todas estas cosas están haciendo muchas cosas que están desde el mundo con antes desde la parte de la democracia que ha hecho en el o que se ha dejado así es más debatir para luego poder hacerlo declarativamente a la hora de poder importar cosas que puedas importar para que luego puedas por detrás y por encima de la misma forma esto de la declaratividad que igual lo saben en esta misma reunión los de HAP presentaron una propuesta para hacer componentes de manera declarativa que ya ni siquiera tengas que pasar por los círculos de esta manera cuando pongo la clase y todo de los trabajadores pues hay componentes a lo mejor que ni siquiera necesitan eso pues HAP lo está defendiendo que la mente hace que no estaba tan metido en los componentes pero ahora ya me ha entrado de lleno en hacer componentes de esa manera de declaración entonces tienes una etiqueta proponía en definición y ponerte la etiqueta usted de esta y de la misma manera han presentado que hablabas hace todo el databinding nativo una propuesta para tener variables y no databinding pero podría ser la base de un databinding dentro de la que ya existe que si conoces el literal HTML es la librería que presentó ya que podría reemplazar que van a dar los regalos en la central y me voy a quedar sin ello aplausos